Música Dicen que tomando, las penas se olvidan Y hoy con estas copas, voy a comprobar Pero no se asombren, si me ven borracho Es que estoy tomando, es que estoy tomando Por una traición, pero no se asombren Si me ven borracho Es que estoy tomando, es que estoy tomando Por una traición Sirvan tragos dobles, que quiero en el fondo Ahogar la cobarde, y la vil traición Aunque aquí en mi alma, sangre aún de herida De la más injusta, de la más injusta Pero en vida de amor Aunque aquí en mi alma, sangre aún de herida De la más injusta, de la más injusta Perfilia de amor Entre copa y copa, se ahondaba mi pena Entre copa y copa, sentía más dolor Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Sirvan tragos dobles, que quiero en el fondo Ahogar la cobarde, y la vil traición Aunque aquí en mi alma, sangre aún de herida De la más injusta, de la más injusta Perfilia de amor Aunque aquí en mi alma, sangre aún de herida De la más injusta, de la más injusta Perfilia de amor Entre copa y copa, se ahondaba mi pena Entre copa y copa, sentía más dolor Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Y entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla Y en vez de vivirla De la más ici la Strandona Gracias por ver el video